Soy Nicolás del Caño y quiero agradecer a todos los que apoyaron con su voto las dos listas del Frente de Izquierda. Ahora encaramos unidos el desafío de octubre. Hace pocas semanas, dos hechos dieron muestra de lo que sería un gobierno de Scioli, Macri o Massa. Con las inundaciones quedó claro que cuando se beneficia el negocio inmobiliario, el que pierdes el pueblo en situaciones que podrían evitarse. Y en Tucumán estalló un sistema electoral fraudulento, basado en el clientelismo y defendido con represión. Hoy beneficia al oficialismo aliado a Scioli, pero también es apoyado por la oposición de Macri y Massa. El Frente de Izquierda no tiene compromiso con los grandes empresarios, terratenientes ni banqueros, los verdaderos dueños del poder en el país. Siempre fuimos consecuentes en la defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo. Aunque no les guste a muchos lo que nosotros hacemos, que es estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones, tenemos el derecho legítimo de desarrollar nuestra labor como parlamentarios, como diputados de la clase trabajadora. Aunque no les guste, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Ellos preparan más ajustes, con tarifazos y devaluación. Ya lo hicieron cuando gobernaron. Sumate a la campaña del Frente de Izquierda para darles un claro mensaje. No aceptaremos pagar el costo de la crisis. Con tu participación podemos multiplicar la votación en todo el país y tener más diputados. Te invitamos a organizarte para dar esta pelea y crear una gran fuerza política capaz de defender, en el Congreso y en las calles, cada reclamo. Y nuestro programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Con tu apoyo lo vamos a lograr. ¡Gracias! 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 Gracias.